Hola, mirad lo que tengo aquí, es una máquina de diversión, es el rey de los caminos, es el arma de destrucción masiva de los SUV 4x2, es el Satisfyer de los terrenos, es el nuevo Ford Bronco. Pero este coche que estrenamos en las carreteras de Europa no es nuevo, apareció en 1966 en América y su padre es un tal Donald N. Frey que también sacó de su cabeza el Ford Mustang y tuvo mucho que ver en el Ford GT40. En 1978 el primer Bronco dio paso a una segunda generación que duró apenas un par de años para dar paso al MK3 que existió de 1980 a 1987. Ahí llegó la cuarta generación que aguantó hasta 1992 convertida ya en una especie de SUV grande y por fin la última de 1993 a 1996. En Estados Unidos el Bronco es un modelo con mucha tradición, algo parecido a lo que ocurre aquí con el Land Rover Santana. Si le preguntas a alguien de tu familia por ese modelo seguro que tienen algo que ver. Bueno, pues si te vas al tío Mike de Missouri seguro que le pasa algo parecido. Ahora da el paso a Europa donde llega únicamente la carrocería de cuatro puertas. Pesa 2.219 kilos y es visualmente enorme pero en realidad no es tan grande. Mide 4,8 metros justos que es lo mismo que un Citroën C5X aunque sí que es muy ancho. Casi 2.20 y de altura prácticamente 1.93. A España van a llegar dos acabados. El Badlands es el tope de gama. Es lo más parecido por concepto a un Jeep Wrangler Rubicon. Tiene ruedas de 33 pulgadas de tacos, tiene una reductora más corta, tiene una suspensión desarrollada por Bilstein de alto rendimiento. Pero aquí lo que tenemos es el Outer Banks. Es un poquito menos campero que el Badlands por decirlo de alguna manera. Por cierto, una curiosidad. Este coche viene del mercado canadiense así que el sistema de tracción es el del Badlands. Yo no me voy a quejar demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un diferencial central que te permite circular en modo 4x4 por asfalto, cosa que el Outer Banks no te permite. También que aparece el modo 4A que gestiona la tracción integral en campo de manera automática. Pero el Badlands también es muy todoterreno por definición. Monta unos neumáticos AT de 32 pulgadas en medida 255-70 R18 y además tiene mucho recorrido de suspensión. Delante tiene 20,2 centímetros de recorrido y detrás 24,9. Además tiene una suspensión independiente delante y un eje rígido detrás. Una solución a medio camino de sus rivales. Por ejemplo, el Wrangler tiene dos ejes rígidos y el Land Rover defende suspensión independiente en los dos ejes. ¿No hay ningún modelo con esta configuración? Pues sí, claro. El Mercedes Clase G y el Toyota Land Cruiser. Y también ayuda a su chasis que es de largueros y cinco travesaños. Para que nos entendamos es como si coges una escalera de las que tienes en casa con cinco peldaños y le atornillas encima una carrocería. ¿Ventajas? Bueno, pues que en terrenos así bacheados flexiona mejor. A cambio, bueno, pues en carretera va un poquito peor que un chasis monocasco de un turismo normal. Pero llevo mucho tiempo hablando y eso no es plan. Así que venga, vamos a montarnos a darnos una vuelta y a conocer más cosas de este coche en marcha. ¿Qué es lo que mueve a este modelo? Bueno, pues a Europa llega únicamente el motor de gasolina V6 Biturbo de 2,7 litros con un compresor para cada bancada. 335 caballos y 563 Nm de par. ¿Hablamos de eficiencia? Venga, rápido porque es algo secundario en un coche así. 13, litros a los 100, aunque yo estoy haciendo 12. Bueno, ya lo he dicho. Está unido a la transmisión automática de 10 velocidades que tiene modelos como el Mustang o el Raptor. Además tiene un modo manual que se acciona con unos pulsadores ubicados en el pomo. Y ya que hablo de pasar la fuerza al suelo, el modo normal es un modelo de propulsión en 2H. Luego tienes el modo 4H que se convierte en un tracción integral pero solo en caminos. Nos le pasa como al Ford Ranger Raptor que no es apto para el asfalto. Y claro, en campo tampoco le falta la reductora. Su relación de giro es de 2,7 a 1. Eso para entendernos quiere decir que a unas 1.000 revoluciones en primera con estas ruedas de 32 pulgadas de serie que tiene, circula a unos 3,1 kilómetros por hora. Pero la realidad es que las suspensiones trabajan muy bien y la tracción hace un combo increíble con los Bridgestone Dueler AT, por lo que tienes que hacer una ruta 4x4 bastante intensa para necesitar activar el modo 4L. Y luego están los modos de conducción, tiene 7, bueno, tiene el Eco, tiene el Normal, tiene el Sport, tiene uno para terreno deslizante, tiene otro para barro, para roderas, también tiene uno para arena. Bueno, tiene para todo lo que te puedes imaginar. Y todo, pues se acciona a través de este pulsador que tengo aquí redondo, que lo llaman GOAT, G-O-A-T, que quiere decir Goats on All Terrain, va sobre cualquier terreno. Bueno, también es una gracia de los americanos porque GOAT quiere decir el Greatest of All Times, es decir, el mejor de todos los tiempos. Y luego, bueno, que GOAT en inglés significa cabra, y las cabras se suben por todos los sitios, como este coche. ¿Funcionan? Vaya que sí lo hacen. En cada uno de los modos de conducción gestiona la entrega de par, la tracción y la entrada del control de estabilidad de manera individualizada. Lo que decía antes, muchas veces no necesitas ni meter la reductora para salir airoso. También ayudan los ángulos todoterreno. 38,1 grados de ataque, 21,9 de ventral y 31,4 de salida. También tiene una herramienta muy buena para hacer campo, que es presionando este botón, lo conviertes en un e-pedal, como si fuera un eléctrico. Aceleras y aceleras, levanta y para en seco. Y luego también puedes seleccionar la velocidad a la que quieres ir, para arriba, para abajo, hace lo que quieras. Hace varios también de 800 milímetros, que eso son 80 centímetros de agua, eso es mucho agua. Y bueno, ahora que digo lo de subir y bajar. Este sistema, bueno, pues también te lo puedes encontrar en el Jeep Wrangler Rubicon. Lo que pasa es que en el Rubicon no avanza tanto, es hasta 8 kilómetros por hora aproximadamente, mientras que en este puedes llegar a 30 kilómetros por hora, con lo cual es más utilizable, por ejemplo, a la hora de circular en caminos. Pero no todo es campo, dar saltos y hacer derrapes en zonas adecuadas y permitidas, recuérdalo. También puedes ir por asfalto, donde no se comporta nada mal. No es tan áspero como el Jeep, ni llega al refinamiento del Defender, pero en general diría que es bastante satisfactorio. Tiene un aislamiento acústico decente, aunque es verdad que por autopista, velocidades de autopista, el aire se escucha mucho por esta zona, pero bueno, es por el tipo de techo que es, tampoco hay milagros. Pero bueno, tiene una dirección agradable, tiene unas suspensiones que filtran bien y en general es un coche bastante satisfactorio. ¿Que no puedes bajar a toda pastilla por un puerto de montaña? Bueno, pues que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Hemos visto que tiene un chasis de largueros y de travesaños y es para lo que es. En cuanto al interior, me gusta la sensación de amplitud que tiene. Un salpicadero con líneas rectas, mucho espacio en todas las cotas. El cuadro de relojes tiene un velocímetro analógico y una pantalla con mucha información. También hay otra bastante grande en el centro del salpicadero con mandos físicos para el climatizador y el sistema de audio. Muchas gracias, gracias por estos botones, muchas gracias. Ah, hola, oye, mira, ya que estás aquí, déjame que te diga una cosa. Suscríbete al canal, déjanos un like y activa la campanita, así no te pierdes ni uno solo de nuestros vídeos. Bueno, y si te agobias, puedes quitar el techo, como en el Jeep Wrangler aquí, estos dos paneles y aparte el panel de atrás. Y bueno, si quieres un poquito más, también la parte trasera, aunque bueno, va con remaches y yo no lo voy a hacer. Bueno, ¿quieres un poquito más todavía? Las puertas también las puedes quitar. Aparte, el Bronco Outer Banks llega con un equipamiento cerrado con todo lo que puedas imaginar y más. Asientos de piel con calefacción, volante con calefacción también, navegador, equipo de sonido con bajos muy poderosos, muy al estilo americano. También todas las hadas, tanto las que necesitas como las que solo sirven para conseguir una estrellita más en Euroncap. La pena, lo de siempre, el precio. Este es un modelo tan particular que Ford lo trae a Europa con cuentagotas, así que es caro. El Bronco Outer Banks es el más barato de la gama y cuesta unos 87.000 euros. Sí, 87.000 euros. Se solo mete más o menos en la misma liga del Land Rover Defender 110 P400E, que es híbrido enchufable, o el Jeep Wrangler 4xE, que también es híbrido enchufable. Otro modelo que cuesta más o menos lo mismo, el Toyota Land Cruiser. Pero es que ya sabes, con este coche no solo te compras eso, un coche, sino también una herramienta, una herramienta de diversión y también una herramienta de trabajo. Te compras mucho más que todo eso en su conjunto. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dices que la diversión solo está si vas por lo negro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!